Aquí WorldGlay, el tío más fuerte de todo Warcraft. Hoy tenemos 200 espartanos contra 120 lanceros orcos de élite. Lanceros Lobo Gélido. Vamos a iniciar la batalla, pero antes la de like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna novedad que suba. Vamos a darle. ¿Quién ganará? ¿Los espartanos o los orcos? Lo veremos en 3, 2, 1. Dale like, dale like y suscríbete. De momento yo no estoy jugando, es solo una cinemática y ahora cuando termine la cinemática veremos a ver si los pocos que pueda controlar podemos matar a los orcos. Se oye muchas muertes de los espartanos. También son más, ¿eh? Ahí, ahí, ahí están cayendo los orcos. Ahí, ahí, ahí. Uy, 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 los espartanos están cayendo como moscas, ¿eh? Ahora, ahora, ahora están cayendo los orcos. Uy, 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 por aquí están ganando los espartanos. Venga, ahora estoy en acción. Eh, ¿y ese no lucha? Oye, pues van a ganar los espartanos. Oye, 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 por aquí, por aquí. Oye, por aquí están ganando los orcos. Venga, aquí se puede apreciar mejor la batalla. Sí, 166 de vida y de daño de 15, 43. Armadura 2. 420 de vida, mucha menos vida, mucho menos daño, pero tienen 10 de armadura. Ya, los espartanos. Oye, pues han ganado por país, ¿eh? Pensaba que iban a morir más. Ya, los espartanos. Ya. 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 Tu sacrificio vale infinitamente más que tu vida. Nuestro héroe ha caído. Nuestro héroe ha caído. Es el duro, ¿eh? Eh. Nuestro héroe ha caído. Nuestro héroe ha caído. Oye, bien y me refuerzo. Aquí te quite, aquí te quite. Bien. ¡Bien! ¡Bien! Bueno, eh... Es un vídeo cortito, pero... Entretenido, ¿no? ¿Queréis que siga haciendo más vídeos sobre... Los espartanos? Podéis dejarme, por ejemplo, espartanos contra Hidra, espartanos contra Infernales, espartanos contra lo que se os ocurra. Me lo podéis comentar, ¿vale? Y el que más me guste, eh... Lo haré. Deja tu like, suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo, ¿eh? Adiós. Adiós. Gracias por ver el video